¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Se vede que yo me dejo con esta prima, no? ¡Sí! ¡Toma esta! ¡Ya, ya! ¡Toma esta! ¡Yo, Romano! ¡Nei, ahí está! ¡Toma esta! ¡Toma esta! ¡No, no! ¡Toma esta! ¡Toma esta! ¡Toma esta! ¡Pira esta! ¡Toma esta! ¡Toma esta! ¡Toma esta! ¡Riccio! ¡No te lo voy a hacer! ¡Eh? ¡Riccio! ¡Dónde? ¡Va, ¿por qué estás montando aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.